Soy Juan Sasturain, tengo 74 años, vivo en Buenos Aires y estoy en Barcelona por la aparición de mi novela El último Hamet, publicada por Nabona. Mi presencia aquí se debe también a estar participando de Barcelona Negra. Les voy a leer un fragmento del capítulo octavo, Los Iron Gate, padre e hijo. Dajiel Hamet estaba sentado solo en su cabaña, junto a la ventana que daba al bosque, en un sillón de cuero con apoyabrazos de madera, frente a la máquina de escribir colocada sobre una mesa pequeña. El sol de la mañana entraba de costado e iluminaba por derecha los papeles y la pila de libros que saturaban los alrededores de la vieja remiento. Era la misma máquina en la que, hacía precisamente 20 años, había terminado de desarrollar la enredadísima intriga de The Teen Man, trabajando en jornadas de 15 horas en la mejor habitación del Saturn Hotel Club, de su amigo Nathaniel West. ¿Qué es el día de hoy?